2-0-5 el promedio. Por tercera base la bola se va de Gita, Jardín izquierdo. Viene anotando, Rodríguez perdió la pelota ya, el jardinero izquierdo va para la tercera base, el corredor y va a llegar. Hasta segunda se metió ahora Mateo, Gita el batazo. Dale un batazo de Gita a tu salud, con los medicamentos enéricos Línea Azul. Línea Azul, producto con calidad certificada, calidad infaca. Ese jugador llegó sano y seguro con Mechana, con Mechana vive una vida sana. Anota tú también con asesor inmobiliario de Mr. Home, una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida. Síguenos como arroba MR Home RD. Hit y error le han dado al batazo aquí. Sí, hit y error del left field de los tigres.